¿Qué ha causado el revuelo entre la clase empresarial? El país no está para cargar con nuevos impuestos, sin embargo el Ejecutivo dice pues ocupamos dinero, ocupamos recaudar, ocupamos tener un mayor nivel de ingreso en las arcas y eso pues lamentablemente viene a opacar un poquito la condición de este grupo de empresarios a nivel nacional. También Coparmex, obviamente que se suma a esta inconformidad, se suma a estas protestas, pide a los legisladores que revisen muy bien previo a acordar si este impuesto va o no va, que se pongan a ver la condición que en este momento guarda el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!